a la, nos puede llevar a, a este, nos puede llevar también al razonamiento de nuestra vida diaria. Entonces, básicamente para eso nos sirve el razonamiento, las analogías. ¿Listo? Entonces, pues, no hay nada más que decir, ya todo lo demás está dicho en el video y nosotros nos vamos a ubicar en la página, perdón, 69, ¿no? 69 del libro para poder desarrollar los ejercicios que tenemos presentes ahí. ¿Listo? Entonces, a ver, por favor, página 69. Todos en la página 69, chicos, por favor. ¿Listo? Ya. A ver, vamos a ver, a ver cómo estamos acá. Página 69. ¿Listo? ¿Cómo estamos por acá? Ya no pasé. Listo, acá estamos. Página 69. Listo, ahí está. Muy bien. Empezamos entonces, chicos. Listo. Muy bien. Empezamos con esta parte de la práctica que es analogías, inspector control, ¿no? Inspector control, bueno, está relacionado básicamente a ver cómo está acá. Ya, listo. Inspector control es ser función, ¿no? Entonces, en este caso, el más correcto o la analogía, la alternativa correcta sería a la pareja análoga, ¿cuál sería? La C, dice Brisa. Muy bien. Fiscal justicia. Fiscal. Fiscal justicia. Ya, vamos a ver, vamos a ver si es fiscal justicia. Ya, listo. Ya, ¿qué más? A ver, vocación, por director, guía, guía, tracción. Pues no, las dos periodas últimas, no. Conductor motor, no, tampoco. Tramitador gestión. Ya, puede ser, ya. En el caso, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Este, Brisa. En el caso de la C, en este caso, ya, el fiscal no es quien administra justicia. Quien administra justicia es el juez. El fiscal simplemente, el fiscal simplemente, este, acusa, ¿no? O sea, lleva, lleva a la persona o, 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 o está siempre, simplemente está controlando, o sea, fiscalizando, como su propio nombre lo dice. ¿Listo? En este caso sería fiscal, fiscalización podría ser, en este caso. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la letra C no. La letra A es la más correcta porque es tramitador gestión. El tramitador realiza una gestión. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, igualito como el inspector realiza un control, el tramitador realiza una gestión. ¿Está bien? Vale, tu aporte también, Brisa, no, no te preocupes. O sea, está bien. Mejor es equivocarse ahora que en el examen. Ya, ya, María, ya, no seas reclamona tú también. Ya, tu punto, ya, María, ya. Tu estrellita te voy a dar, ya. A ti también, Jimena. Su estrellita, su estrellita, ya. Acá no estén piteando. Listo, ya. Este, claro, de hecho, de hecho que van a tener su, su, su participación. No se preocupen, ya, no, no, ya, no, no es que no le, no es que no le voy a, lo voy a dejar en blanco. Siempre, siempre tengo en cuenta a los chicos que, que participan. Que participan. Listo, muy bien. Seguimos. Gasolina grifo. Ya, en este caso, sería, ya, acá hay uno, ya, puede ser, a ver, este, Jimena ya está lanzando una alternativa. La comida restaurante, puede ser, ya, puede ser, vamos a ver, miren acá. La gasolina grifo, miren acá. En este caso sería, este, sería, contenido, continente sería el tipo de analogía, ya, ya, la C o la D dice, se mandan con dos, ya, vamos a ver. Este, sería, continente, contenido, o contenido, continente. En este caso el contenido sería gasolina, continente sería el grifo. Cuando habla de continente no se está refiriendo a un pedazo, al pedazo de tierra, o sea, a los cinco continentes, no. Se está refiriendo al continente, a lo que contiene, o sea, al objeto que contiene un elemento. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de analogía. ¿Listo? Entonces, a ver, dice, bueno, pero Senegalón podría ser, vamos a ver, dice, a ver, tenemos agua pozo, gas globo, gas globo de, 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 de primero, nada, no, no es esa. Ya, comida restaurante, bueno, podría ser alojamiento hostal. Ya, no, pues, es que el alojamiento es simplemente es una acción, no es un objeto, no es un objeto concreto. ¿Listo? El alojamiento es simplemente es una acción que realiza una persona. Te alojas y ya está. Te retiras y se termina el alojamiento. En cambio, la gasolina es un elemento concreto que está depositado en un grifo. Ahí está el detalle, depositado en un grifo. La comida normalmente no está depositada en un grifo. La comida está dentro de un restaurante, pero lo más correcto para un restaurante podría ser de repente, a ver, este, no sé, otros elementos que estén relacionados, que estén relacionados al restaurante, no necesariamente la comida. ¿Listo? La comida no es que esté, no es que esté, no es que esté almacenado dentro de, de, de un restaurante. Querosene galón podría ser, pero el galón no necesariamente va a ser el, 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 el continente del querosene. El galón puede ser para el agua, puede ser para el petróleo, puede ser este, ya, María, ya, la letra A, sí, la letra A es, ¿está bien? ¿Listo? Ya, muy bien. La letra A es, ¿está bien? Agua, pozo. ¿Saben por qué? Porque el agua, en este caso, tratándose de un pozo, es que el agua está contenido en un pozo. ¿Ok? Es igualito como la gasolina que está contenido en un grifo. El grifo no es solamente el, los, los, los cositas que están ahí viendo, ¿no? Tiene un, un pozo debajo, ¿ya? Y de ahí succiona y sale la gasolina. ¿Listo? Muy bien, pues. Entonces la letra, la letra A. Seguimos acá, ¿ya? Vamos a guardar esto, por si acaso se alguien lo necesita. Tres, sociedad y idiosincrasia. ¿Listo? A ver, esa está más fácil, ¿ah? La tres. Sociedad y idiosincrasia. La idiosincrasia es la característica, es la característica o el estilo de vida que tiene una sociedad. Por ejemplo, la idiosincrasia del peruano, lamentablemente, es desorganizado, es que no, 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 no se cuiden algunas cosas. ¿Listo? Entonces, más o menos sería la característica de una sociedad. Teniendo en cuenta eso, la respuesta correcta sería sujeto, personalidad, exacto. ¿Listo? Iglesia, credo, no. Porque el credo puede pertenecer a cualquier, a cualquier, este, no necesariamente a una iglesia, sino puede ser a una secta, puede ser a un grupo, a un grupo de repente que no esté relacionada a la iglesia. ¿Está bien? Ahí sería religión, credo, podría ser. Religión, credo, sí. Pero iglesia, no, no tanto. Pueblo, folclor, no. Nación, bandera, tampoco. Equipo, ideal, no. Pues es simplemente es un adjetivo de equipo, ideal, ¿no? Ideal es un adjetivo. La letra B. Cuatro. Punzada, herida. Punzada sería causa, ya, y herida sería efecto, ¿no? Está bien. Tú metes una punzada a la piel, a un ser vivo, sale la herida. ¿Listo? ¿Cuál sería? A ver, ya, en este caso, sería la E, ¿no? Claro, golpe, lesión. Porque los demás, a ver, chinchón, moretón, coagulación, no. Golpe, lesión sería, ¿no? Tú golpeas y hay una lesión. Claro, está bien. Muy bien, María. Muy bien, Jimena, no sé si habrá respondido a la cuatro. Iker, muy bien. Omar, también. Listo, gracias, gracias por sus aportes. Listo, entonces, hasta ahí estamos bien. Listo, hasta acá están fáciles estas analogías, ¿ah? No están muy complicadas. Ya, las que están un poquito son las últimas, pero, vale, igual vamos a darle una repasadita de todas maneras. Pintor brocha. Acá sería, este, ser instrumento. Listo, ser instrumento. Listo, pintor utiliza una brocha. Ya, entonces, acá tendremos que buscar, tendremos que buscar un oficio que también utilice un instrumento. Tenemos albañil espátula, pero también tenemos evanista madera. Listo, ¿cuál creen ustedes? Claro, ¿saben por qué la letra A? Porque el evanista es más artista. Ya, el evanista no es simplemente el que hace, pone un par de palos y clava, ¿no? El carpintero puede ser eso. Ya, Isabel también ya está piteando. Listo, ¿no? El evanista no, el evanista es un artista. Ya, se dedica, le da el toque final, ve los detalles. El carpintero también, pero el carpintero puede poner simplemente una madera y le mete un par de clavos y ya está, ¿no? O sea, ya se terminó, es el oficio. ¿Listo? Muy bien. Ya, listo. Oye, hoy están, hoy están reclamones hoy día. ¿Qué han comido? Han comido, este, sopa de dirigente. O sea, se han comido una sopa de dirigente. Están piteadores hoy día, reclamones están hoy día. Bueno, ya. Listo, está bien. Ya, a ver, está bien, está bien que sean así, está bien, ¿ah? Está bien. Listo. Este, siguiente, pez bonito. Ya, por si acaso, a estas alturas se ponen a reclamar. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya por qué, por qué están en ese plano. Ya, ya, ya listo. Ya se han dado cuenta que no hay tareas hechas y ya, ya la vieron verde, ya. Dije, ah, ya, por si acaso, ya. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, ríanse nomás, ríanse nomás. Ya, listo. Que todo estará grabado. Y lo voy a subir al, lo voy a subir al YouTube todavía. Ya, ya, muy bien, para que todo el mundo lo vea. Que sean famosos ustedes. Ya, a ver, lo voy a hacer famoso a Isabel García, a Isabel García Minaya. Saludos. Oye, ustedes se pasan, ¿no? Ya, listo. Y vamos a seguir. Pez bonito. Pez, este, 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 ay, se me fue el nombre. Bonito especie. El pez es este, se me fue, ay, este, general, ¿no? Genérico. No es genérico el término. No es genérico, se me fue. Ya, este, entonces es pez bonito, ¿no? El bonito es una especie de pez. ¿Listo? ¿Cuál sería ahí? A ver, mujer sensual. No, flor rosa, caballo rápido, vegetal árbol, molusco marino. La letra A, mujer sensual. No, la letra B sería flor rosa. ¿Está bien? ¿Listo? Flor rosa. La rosa es una especie de flor, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí, este, ahí sería la respuesta. Vamos avanzando acá. Ya, vamos avanzando acá. ¿Listo? Mi punto. Sí, sí, Omar, también ya tu punto. Ya, listo. También entraste ya en la, en la, en la, en la mancha ya. Ustedes son mancheros, oye. Perdón, me estoy dando cuenta. Listo. Epitafio tumba. Profe, ¿qué es un epitafio? Epitafio es, este, es el, es el mármol que le pones a la tumba, pues. Ya, ya donde dice, aquí yace el mejor papá del mundo. Aquí está el mejor tío del mundo, ¿no? Ese es el epitafio. ¿Listo? Es un epitafio, es un recuerdo del muerto, ¿no? O sea, es como una inscripción, es como la dirección del muerto, ¿no? El nombre, el día de nacimiento y el día del muerto, ¿no? O sea, es como para que el muerto no se pierda entre tanto muerto. ¿Listo? Entonces, epitafio tumba. ¿Cuál sería? La letra A, inscripción, monumento, exacto. Pues, en el monumento, te pones la inscripción y ahí pones la característica, pones algunas indicaciones de qué trata el monumento. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Ocho. Mastil-vela. ¿Cuál sería? Mastil-vela. El mastil, perdón, el mastil es la barra, es el palo que está en el medio del barco, donde se extiende todo a la vela para que el viento aproveche y se pueda mover, ¿no? Es el, ¿cómo le llaman? El palo mayor le llaman, ¿no? El palo mayor. ¿Listo? Claro, en este caso sería la letra C, ¿ok? Porque el hasta es también el palo mayor de una institución. O sea, donde tú cuelgas, donde tú cuelgas la bandera. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay otro? No, no hay otro. Focopose, cuadromarco, no. ¿Poblí lo comenta? No, no, no. No, no hay, no hay. A ver, nueve. Ya. Nueve. Este, lascivia, lujuria. ¿Listo? Lascivia, lujuria. En ambos casos, chicos, lascivia, lujuria, son sinónimos. Lascivia es el deseo irrefrenable por el sexo. ¿Está bien? O sea, la lujuria, la lascivia son términos, pues, relacionados a la sexualidad o al sexo, al vicio sexual, en otras palabras. ¿Listo? Ya no es, no es algo normal, ¿ah? No es algo normal. Lo normal en el ser humano es el erotismo. Eso sí es normal. Pero la lascivia, la lujuria, ya es una situación extrema, ya es como un vicio. ¿Está bien? Está bien. Entonces, psicalipsis, psicalipsis es la malicia sexual, la picardía erótica. ¿Está bien? La psicalipsis es esas personas que tienen la mala costumbre de hacer doble, de hacer doble, el juego de palabras, ¿no? El famoso juego de palabras que siempre hay, esos son los psicalipsis, ya, los psicalípticos. Y ahí sería epicureísmo, ya, no es epicurismo, es epicureísmo. El epicureísmo es el bienestar del cuerpo y del alma. Es como una, es una ideología y es bastante antigua, ya, el epicureísmo. Epicuro, un famoso filósofo griego, ya, creía, decía, de que el ser humano se va a encontrar con el motor primero, que era Dios, a los griegos, ya, que consistía en que si tú tienes tu alma, si tú tienes tu cuerpo sano, tú tienes tu mente sana, descansada, es que te va, se te va a hacer mucho más fácil encontrarte con el motor primero, que es Dios. ¿Visto? En eso consistía el epicureísmo. Ahí no hay ninguna relación, por lo tanto, en este caso, podría ser liviandad, ligereza, ya. Ambos, ambos están relacionados a que las cosas, a que las cosas las podamos atenuar con total tranquilidad, con desprecio total, o sea, pasa una situación, una situación, una situación trágica en tu casa, tú no estás tranquilo, o sea, es ser una persona ligera, que no se atormenta por nada, ¿no? Le da igual todo, ¿listo? Liviano, ligero, o sea, pues que pase, pues a mí no me importa. Entonces, livianda, ligereza, sería sustantivo, pero sinónimos, perdón. ¿Listo? En este caso, hacen un par análogo con lascivia, lujuria, que son sinónimos también. ¿Listo? Muy bien. Las palabras, las otras palabras, te las ponen para, para, como para que tú te distraigas, ¿ah? ¿Listo? Si te pones ahí, cicalipsis, ah, ya, que cicalipsis, ah, ya, la letra A de frente, ¿no? No podría ser. Ya, la letra D dijo también Isabel, pero en el caso de placer-gozo, chicos, ahí el placer y el gozo ya necesariamente... Sí, ya, pero lo que pasa, lo que pasa, hija, que ahí en placer-gozo, en placer-gozo no es necesariamente, no podemos decir sinónimos. El gozo está relacionado a la alegría, está relacionado a, está relacionado también a que yo puedo estar de repente, este, tranquilo, o sea, estoy, 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 estoy gozando de la situación. Ya, el placer, el placer está relacionado a una situación cómoda. O sea, estoy cansado, me siento, qué placer tengo, ¿te das cuenta? ¿Listo? Tengo una sed, ¿sí? Me tomo un vaso de agua, uy, qué placer tengo. El cuerpo, este, el cuerpo mismo se siente diferente. ¿Está bien? ¿Listo? En cambio, el gozo está relacionado más a la alegría, pero una alegría, pues, de algo, algo bueno que te ha pasado. No necesariamente porque tengas tú que, 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 que estar, este, que tengas que cumplir o que tengas que, este, completar algo, ¿no? Ese es el detalle ahí. ¿Listo? ¿Ya? No, 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 yo no estoy haciendo la jugada, Isabel, simplemente te estoy explicando. La, estoy explicando la respuesta. Diez. Dirigir, guiar. ¿Qué sería ahí? Es esta fácil, creo. Es la letra A. La D, imponer, oprimir. Ya, la letra, la letra A sería, este, Daniela, ya, la, 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 imponer, oprimir. O, o tú tienes algún argumento para, para, para decir que es la letra D. Si, si tienes algún buen argumento, está bien, ¿ah? Puede ser también, ¿ah? Ya, pero, pues, está champeando. No creo, ¿no? No, no estás, has analizado bien la analogía. La letra A sería, porque son, porque son sinónimos también, persuadir, convencer, son lo mismo. Imponer, oprimir. Imponer, tú pones tu idea ante los demás. Oprimir, oprimir es que, oprimir simplemente es que ajustas a la persona, ya, o, o esclavizas a una persona para hacer las cosas, ¿no? No necesariamente imponiendo tus ideas. Simplemente sin decirle nada, le dices, ¿sabes qué? No, esto no lo haces así. Y ya está. No es imposición. Once, enfermedad, epidemia. ¿Listo? La enfermedad, ¿qué trae? Una epidemia, ¿no? Listo. Enfermedad, hablando a propósito de epidemia, ¿no? Hoy día salió la noticia que ya se está probando la vacuna del COVID, ¿no? Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Bueno, listo, vamos a ver. Enfermedad, epidemia, ¿qué podría ser ahí? Tenemos vacunar, inmunizar. Ya quiero salir. Sí, sí, pues, ¿quién no quiere salir, hijo? Vídeo, quédate en casa. Vídeo, el otro. Virus, quédate en casa, dice el otro. En cuarentena. Peste cuarentena sería, ¿no? Oye, para eso sí son vivos ustedes. Mira, cómo empiezan a llenarme el chat de cosas ahí. Mejor no leo nada, porque va a ver ahí que se van a escandalizar ustedes. Listo, a ver. Entonces, pues, vamos terminando porque se me va el tiempo, ¿ya? Enfermedad, epidemia, sería, en este caso, la letra B. Peste, cuarentena. La peste siempre te lleva a la cuarentena. ¿Listo? La enfermedad, bueno, alguna enfermedad te puede llevar a la epidemia, como en el caso del COVID, por ejemplo. Ya, lo demás, pues, no, no hay ninguna. Ya, en la 12, vértebra, espinazo. Vértebra es el hueso, o mejor dicho, ya, Isabel, está bien, te voy a dar tu punto. ¿Listo? Vértebra es un hueso, un pedacito de hueso de todo el espinazo, ¿no? O mejor dicho, ya, sí, pues, sí, la vértebra es eso, ¿no? O sea, la columna vertebral está conformada por varios huesitos, ¿no? Por varios huesitos. El espinazo es el famoso, la famosa columna vertebral, pues. Tiene un nombre también, espinazo le llaman, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver, a ver, ¿cuál sería? Sería el diente dentadura, ¿no? El diente, o mejor dicho, el espinazo es la colección de vértebras, ¿listo? La dentadura es la colección de dientes, ¿listo? Claro, en este caso sería la B. Ya, listo. ¿Ustedes, me parece, ustedes dan la respuesta después que yo la doy? Listo. Me voy a equivocar a propósito, creo, para ver, a ver, este, caoba cedro. Ya, dos especies de árboles, pues. Ya, entonces tendríamos que buscar acá una analogía que sea parecida a esta. ¿Listo? ¿Cuál sería acá? Lemente loco, son sinónimos, ¿no? Lechuza murciélago, podría ser, pero en este caso, mejor sería, mejor sería que los dos sean aves, ¿no? Lechuza, no sé qué animal sería en la noche. Ya, dos aves. Claro, la letra C sería mejor. Carabina, rifle, porque son dos especies de armas, ¿no? Taza, olla, ¿no? Vestido, sombrero, ¿no? Lacónico, conciso. ¿Listo? Lacónico es, este, algo breve, conciso también. Ya, entonces acá sería escueto, sucinto. ¿Está bien? Bucólico, no, ya. Bucólico es, ¿qué cosa era bucólico? Ah, ya. Es un género literario, chicos. Es un género literario que también es considerado, este, la 12, la 12 es la B. Brian, la 12. Ya, bucólico es un género literario que está relacionado a lo pastoril. ¿En qué consistía lo bucólico? Que le daban cierto énfasis a los pastores, por ejemplo, o que las narraciones, las narraciones literarias estaban basadas en, este, en narraciones de campesinos, de ganaderos, de pastores. Eso era un género literario bucólico. Es más, Don Quijote la mancha, ya, dice, dice en la obra máxima de Miguel de Cervantes Avero, este, dice que, que Don Quijote era amante de las aventuras bucólicas y pastoriles, dice, ¿no? Entonces le gustaba, le gustaba ese tipo de lectura. ¿Listo? Bueno, sumiso, pues, sumiso es, este, sumiso es una persona callada, ¿no? Ahora, aderezo, aderezado, aliñado. El aderezado es relacionado a los guisos. El aliño es relacionado a las ensaladas. Por ejemplo, tú preparas un adrezo, la crema, la, ¿cómo le llaman esto? El combinado que le echas a tu pierna de pollo para freírlo. Para freírlo, eso es adrezo. Pero el combinado que tú le echas el limón, el aceite, el, el, todo, la vinagreta, esa, eso, eso es para, para la ensalada. Entonces, ahí no puede haber eso. Entonces, por lo tanto, la letra B. Claro, el aliñado sería la vinagreta. Muy bien, María. Claro, eso sería. Y la 15, vamos avanzando en la 15 para darle los ejercicios. Casa rifle. ¿Listo? Con el rifle se realiza la casa. Muy bien. Por fin, María, diste una. La letra A. Pesca, arpón. ¿Listo? Ya, anzuelo, pez, no. Anzuelo, pez, no. Porque, recuerden acá, con el rifle se realiza la casa. ¿Ya? Ya, con el arpón se realiza la pesca. ¿Ya? No, mentira, María. Sí has dado, sí has dado varios, sí has dado varios, ¿ya? De hecho que te voy a, te voy a considerar, no te preocupes. Ya, listo, se vacilan ustedes. Pobre María. Listo, ya. Hoy día vamos, otro día, este, otro día vamos a, vamos a agarrar de punto a otra persona, ¿ya? Listo, muy bien. A esos calladitos, esos que ni participan, a esos los voy a agarrar de puntos. Muy bien, chicos. Listo. Antes que se acabe la hora.